El trágico asesinato de la joven cantante Selena Quintanilla, a manos de la presidenta de su club de fans y administradora de sus tiendas de ropa, Yolanda Saldívar, dejó a todo el mundo conmocionado. Selena, conocida como la reina del Tex-Mex, era una de las artistas más queridas y talentosas de la música latina, y su inesperada muerte a los 23 años dejó un vacío en el corazón de sus fans y en la industria musical en general. Los últimos minutos de la vida de Selena fueron llenos de confusión, miedo y angustia, ya que no podía entender por qué alguien a quien consideraba su amiga la había traicionado de esa manera. Selena había sido citada por Yolanda en un hotel en Corpus Christi para resolver unos asuntos relacionados con las finanzas de sus tiendas de ropa y su club de fans. Sin embargo, Saldívar sacó un arma y disparó a quemarropa a Selena. Herida de gravedad, la cantante logró salir corriendo del hotel en busca de ayuda, pero lamentablemente ya era tarde, había perdido demasiada sangre debido al impacto de bala que había recibido. Al llegar al lobby del motel, cayó desplomada en el suelo, pronunciando así sus últimas palabras, Yolanda Saldívar, habitación 158. La ambulancia tardó cerca de dos minutos en llegar al lugar de los hechos y Selena fue transportada de inmediato al hospital, pero los esfuerzos médicos por salvar su vida resultaron infructuosos. Selena murió a causa de la pérdida de sangre provocada por la herida de bala. Sus fans y seguidores alrededor del mundo quedaron devastados por la noticia de su muerte. El impacto del deceso de Selena fue enorme, no sólo por la brutalidad del crimen, sino también por la cercanía que la cantante tenía con sus seguidores. Selena Quintanilla era una figura muy querida y respetada, tanto por su talento musical como por su carisma y sencillez. Su asesinato a manos de alguien que se suponía que era su amiga y admiradora causó un choque en la comunidad hispana y en el mundo entero. Pero además del dolor y la tristeza que causó la muerte de Selena, también surgieron rumores y teorías conspirativas en torno a las circunstancias de su asesinato. Uno de los más polémicos fue el rumor de que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, había impedido que la cantante recibiera sangre para salvar su vida debido a sus creencias como testigo de Jehová. Sin embargo, esta teoría fue desmentida por el propio Abraham Quintanilla, quien afirmó en una entrevista que Selena si había recibido donación de sangre al llegar al hospital, pero que, lamentablemente, la herida de bala y la pérdida de sangre que sufrió eran demasiado graves y no se pudo hacer nada para salvarla. Selena falleció a la 1 a 5 de la tarde del 31 de marzo de 1995, dejando un hueco imposible de llenar en el mundo de la música. El legado de Selena sigue vivo en la memoria de sus fans, de su familia y en la imborrable huella que dejó. Su talento y su pasión por la música la convirtieron en un ícono que trascendió fronteras y generaciones. A pesar de su trágica muerte, Selena sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo como una de las artistas más influyentes y queridas de todos los tiempos. Si te gustó el video, te pido que te suscribas y formes parte de esta familia amante de la reina del Tex-Mex. Gracias por ver y por estar aquí. Un abrazo fuerte. Hasta un próximo video. ¡Gracias!